¿Sabías que en el desierto de Atacama, Chile, hay un basural de ropa que contiene alrededor de 100.000 toneladas de prenda de vestir? Es el más grande de Latinoamérica. ¿Pero cómo llegó a formarse? Hoy te lo contamos. Chile es el mayor importador de ropa de segunda mano que proviene de Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá. Importa alrededor de 59.000 toneladas de prenda de vestir al año. Sobre este total, cerca de 39.000 terminan en basurales porque vienen falladas, sucias o porque no llegan a venderse. Sí, no las donan, no las reciclan, la tiran y terminan en estos grandes basurales como el de Atacama. Este dato tomó público conocimiento a raíz de un tuit publicado por el investigador Jason Mayne, quien publicó fotos del gran desierto de Atacama y este basural de ropa que alberga alrededor de 100 toneladas de prenda de vestir. Si bien esto se dio a conocer recientemente, la contaminación que produce la industria de la moda viene estudiándose hace ya varios años. En ella se cuenta que para la fabricación de un par de jeans se necesita alrededor de 7.500 litros de agua, que es el promedio de lo que toma una persona en el periodo de 7 años. El mismo informe destaca que la industria de la ropa y los calzados producen el 8% de los gases de efecto invernadero y que cada día se entierra o quema una cantidad de textiles equivalentes a un camión de basura. El modelo dominante de la moda que pide que renovemos el placar constantemente tiene un impacto social, ambiental y económico muy grave. Pero no todo es malo en este video. Ya hay grandes empresas que informaron que incorporaron modelos sustentables en su fabricación. Un ejemplo de ello es la empresa Patagonia que obtiene camperas de poliéster a través de botellas recicladas. El cuidado del medio ambiente equivale tanto a las grandes empresas, instituciones, gobiernos, pero también a cada uno de nosotros. Si tenés prendas de vestir que ya no vas a utilizar, fijate si están aptas para ser donadas o en caso de que no puedan ser donadas porque están muy deterioradas, llévalas a centros de reciclaje.